Ahora sí, vamos con otro asunto. El Ministerio de Salud Pública confirmó un nuevo caso de dengue autóctono en Uruguay, el primero de este tipo en tres años, y fue detectado en la ciudad de Rocha en una persona sin antecedentes de viaje, eso lo informó la cartera. Según los últimos datos difundidos, hasta el 3 de mayo de 2023 se detectaron en el país 22 casos de dengue, todos ellos importados, y 37 casos de chikungunya, ambas enfermedades cuyo vector común es el mosquito Aedes aegypti. ¿Qué riesgos implica la circulación de estas enfermedades en nuestro país? Lo vamos a estar conversando con la directora del Departamento de Zoonosis y Vectores del Ministerio de Salud Pública, Gabriela Huilat. Bienvenida, ¿cómo le va? Muy bien, buenos días. Bienvenida, gracias. Bueno, ¿cuál es la situación actual, para empezar, de las personas que están con esta enfermedad? ¿Qué sabemos a propósito de eso? Las personas están cursando en domicilio, o sea, están controladas, vigiladas, o sea, por ahora, es eso. Lo que hay que aclarar es que, de los números que tú diste, la relevancia la adquieren los casos autóctonos, que hasta ahora son dos en Rocha y 37 en Paisandú de Chikungunya y los otros dos son de dengue. Ahí está. Los 37 de Chikungunya siguen concentrados en esa zona. En Paisandú. ¿Chikungunya es una enfermedad más benigna que dengue? Chikungunya, al principio se creía que sí, incluso cuando recién surgió en la región, en 2014, se hablaba de que Chikungunya te arruinaba la vida porque muchas veces se cronificaba, y dengue podía llegar a matar, y después se vio que también hay cierta mortalidad con Chikungunya, pero es muy baja, como lo es en dengue. Lo que pasa es que, claro, los números son muy importantes cuando realmente se produce una epidemia, entonces eso es lo que hace que aumente el número de muertos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? En realidad son distintos virus transmitidos por el mismo mosquito. Eso está bueno porque, bueno, aplicando medidas contra el vector podemos combatir distintas enfermedades. Los síntomas son muy parecidos, generalmente fiebre, dolores musculares, dolores articulares, algún eritema, o sea, un sarpullido en la piel, puede haber náuseas. Y esos síntomas en las distintas enfermedades son más intensos unos u otros. En el caso de Chikungunya predomina el tema de los dolores articulares, sobre todo en las manos, en los pies, en las articulaciones pequeñas, digamos. Incluso se ve agrandamiento, enrojecimiento, se ve la artritis que produce el virus, y son dolores muy intensos. A veces no se pueden cerrar las manos, o las personas están impedidas de vestirse, de hacer movimientos. ¿Y una persona infectada con cualquiera de estos virus puede eventualmente contagiar a otras? Siempre a través del vector, siempre a través del mosquito y de este mosquito, de Aedes aegypti. Y en estos casos que mencionábamos, que se concentran en Paisandú, allí se está tomando alguna medida concreta para poder eliminar la circulación del virus, más allá de la descacharización que cada uno puede hacer, o la infección con repelentes. En realidad, lo que tú nombraste es lo más importante. Y eso por banal que parezca, y estamos cansados de repetirlo, desde hace muchísimos años, todos saben cómo hay que combatir el vector. Repítelo de vuelta, por la duda. Bueno, sin mosquito no hay ninguna de estas enfermedades. No hay contagio, sin mosquito no hay contagio. Exacto. El mosquito se cría en nuestras casas, nosotros lo criamos. Y es ese mosquito el que nos pica a nosotros mismos. Entonces, nosotros le damos todo lo que necesita. Recipientes para poner sus huevos, la sangre para poner sus huevos. Entonces, bueno... Recipiente con un poco de agua. Exacto. Se cría en recipientes domésticos, porque está sumamente urbanizado, y le gusta estar con nosotros, porque obviamente tiene todo. La comida, la cocina cerca. Exacto. Ahora, de la EDES-Egipti venimos hablando desde hace años, y las recomendaciones son básicamente siempre las mismas. ¿Qué quiere decir? Que la descacharización no es efectiva, o que en realidad no le pusimos el suficiente cuidado nosotros en nuestras casas, porque en definitiva nunca terminaban apareciendo muchos casos autóctonos, y entonces era un peligro que estaba del otro lado de la frontera. Creo que hay un poco de todo. Creo que al principio nosotros en realidad nos manejamos por miedo. Ah, bueno, cuando aparece algo nuevo, entonces reaccionamos, y después eso como que se va anestesiando, vemos que no pasa nada. Durante muchos años dijimos, bueno, está el vector, está el vector, puede aparecer la enfermedad. Recuerden que esto empezó en el 97, cuando se reintrodujo el mosquito en el país, y hasta 2016 no tuvimos un brote autóctono. Entonces, bueno, pasaron muchos años diciendo, esto va a venir, va a venir, va a venir, hasta que vino. Cuando vino, en realidad tuvimos pocos casos. En Montevideo, de repente mucha gente ya no lo recuerda. Se fumigó algunas manzanas. Exacto, se tomaron algunas intervenciones, en ese momento se hizo una muy buena movida, y eso se limitó a unas semanas. Después en 2020 volvimos a tener circulación autóctona, pero ahí obviamente seguro que nadie se acuerda, porque fueron apenas tres casos, en Salto, en San José, estábamos en medio de la pandemia, obviamente nadie le dio bolilla a esto, y el cierre de fronteras hizo que no siguieran entrando casos importados y que esto se limitara. En Argentina se está suministrando una vacuna contra el dengue, que tiene algunas particularidades, como la edad, y que la persona haya transitado la enfermedad. ¿Es recomendable? La persona puede haber transitado o no la enfermedad para esta vacuna, y la edad es a partir de los cuatro años, eso aprobó Argentina, es una vacuna que está aprobada también en Brasil, en la Unión Europea, en Inglaterra, en Gran Bretaña, es una vacuna del laboratorio Taqueda, pero está indicada en zonas endémicas, zonas donde la circulación es permanente. Gabriela, ¿qué es eso que tenemos ahí? Estos son larvas de Aedes aegypti, es una etapa del mosquito que no todo el mundo conoce, todo el mundo conoce lo que es un mosquito adulto, pero no todo el mundo conoce lo que son las larvas. ¿Te animás a agarrarlo y yo? Ahí está. No, está bien, está bien. Dejalo ahí que lo están tomando justo. Ahí va. Entonces, bueno, esto es lo importante, porque esto es lo que tenemos que combatir. Los recipientes en nuestras casas, lo que tienen son estos gusanitos, que son larvas, solamente con dar vuelta al recipiente y tirar el agua, ellas mueren. Son muy visibles, no sabía, yo tampoco nunca las había visto así, son perfectamente apreciables a simple vista. Sí. Sí, sí. Cualquier persona puede ver si está criando mosquitos. Exactamente. Entonces, bueno, es muy... Son muy activos, además, ¿no? Claro, ellas respiran, quedan colgaditas como de la superficie, ahí están respirando, y descienden a comer materia orgánica que hay en el agua, ¿no? Y se pueden confundir perfectamente cuando tenés alguna planta en agua, que hay como unos gusanitos, que perfectamente se pueden confundir con. Y bueno, quizás sean estos, de esos gusanitos que tienen. Quizás no esté confundiendo nada. Creo que en mi casa no ha habido mosquitos, pero ahí la tenemos. Bueno, voy a prestar atención. Ahí la tenemos, encontramos a la que estaba diciendo. Yo desafío a todos los que están acá, que vayan, cuando vuelvan a sus casas, y a todos los espectadores que hagan una revisada, seguro que encuentran algún recipiente con agua. ¿El recipiente tiene que estar tapado o destapado en cualquiera de las circunstancias? Cualquier recipiente, cualquier elemento que contenga agua, puede ser un nylon que está doblado y que ahí se junta agua. O sea, lo que este mosquito precisa es una pared que contenga esa agua, porque ahí es donde pone los huevos. Perfecto. Una última, ¿a qué temperatura se muere este mosquito? Bueno, estamos esperando realmente el frío con ansias. Está muy demorado este frío, ya tendríamos que tener temperaturas más bajas, pero generalmente lo que tenemos monitoreado es que a principio de junio ya vamos a tener unos cuatro meses, cinco meses sin mosquito. Y esto va a hacer que, obviamente, esto se autolimite. No quiere decir que nos olvidemos de que tenemos que eliminar recipientes y que esperemos el frío. Porque los huevos quedan ahí y eventualmente después van a... Por supuesto, en primavera esto recomienza y el riesgo vuelve a aumentar otra vez el verano. Gabriela Velat, muchísimas gracias. A la sorda. Muy amable, gracias. No le hicimos preguntas difíciles. Suerte de ser calmó, Leo.